La ministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren, afirmó este lunes a político que Ucrania tendrá derecho a utilizar los cazas F-16 que Ámsterdam suministre a Kiev contra objetivos militares en el territorio de Rusia. La alta funcionaria señaló que su país no planea introducir restricciones como las de Bélgica tras confirmar a finales de mayo el envío de 30 cazas de este tipo a Ucrania. De acuerdo con Ollongren, no hay ninguna limitación de esa clase. «Estamos aplicando el mismo principio que hemos aplicado a todas las demás entregas de capacidades, que es que una vez que las entregamos a Ucrania, son suyas para usarlas», afirmó la ministra. Además, Ollongren hizo hincapié en que lo único que pide Ámsterdam es que Kiev respete el derecho internacional y el derecho de autodefensa, tal y como establece la Carta de la ONU. «Esto significa que lo utilicen para apuntar a objetivos militares que necesiten en su autodefensa», añadió. «Una serie de países occidentales, entre ellos el Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y Suecia, ya han otorgado permiso a Kiev para que use sus armas para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Reconocido internacionalmente, tal decisión fue tomada pese a las advertencias de Moscú de que tales actos representarían una escalada del conflicto y conllevarían una respuesta por parte de Rusia». En este contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que los miembros de la OTAN deben «ser conscientes de con qué están jugando y que una escalada permanente del conflicto ucraniano podría conllevar graves consecuencias». Rusia ha aprobado con éxito las comunicaciones láser entre satélites según Aviapro. Las pruebas de comunicación láser entre satélites en el espacio, realizadas por Buró 1440, finalizaron con éxito, según informa la propia empresa. Se trata de la primera prueba exitosa de este tipo en el programa espacial ruso. El 30 de mayo de 2024 completamos con éxito la primera serie de pruebas de comunicaciones. Láser entre satélites de nuestro propio diseño. Se transmitieron más de 200 GB a una velocidad de 10 bit barra diagonal S entre naves espaciales a una distancia de más de 30 kilómetros de cada una. Otro, dijo en un comunicado. «La finalización exitosa de las pruebas subraya la importancia y el potencial de la nueva tecnología que promete revolucionar las comunicaciones por satélite e Internet. La comunicación láser entre satélites proporciona altas velocidades de datos y puede mejorar significativamente la calidad de la comunicación», dicen los editores del diario Slavo.